Cambia el escenario, Francisco García Cabeza de Vaca todavía no aparece en redes sociales, en Twitter, que le gusta mucho estar, no ha hablado, no ha dicho nada, y a pesar de que, pensaba antes de entrar a esta comunicación con ustedes, que fue una elección de Estado, fue una elección de Estado porque desde hace un año empezaron a mover la redistritación electoral, es decir, mayoría panista, aliados compristas y otros partidos de ese tipo, pues movieron porque sabían lo complicado que era esta elección, fuera con quien fuera el candidato. Entonces, por ejemplo, uno de los distritos más conflictivos es precisamente, cambiaron a la ciudad del truco, a Jicotenca, todo el distrito electoral.